Y pasas del arco y tus dulces ojos ves Mi figura quieta mirando a otra mujer Y lo más curioso que no puedes fingir Estás que te mueres porque no me vi Pequeña orgullosa, sabes que yo te quiero Sabes que por ti no muero Pequeña orgullosa, pequeña orgullosa Sabes que yo te quiero Sabes que por ti no muero Pequeña orgullosa Y cuando me miras Bajas tu mirada Yo sé que te gusto Pero no dices nada Y si trato de hablarte No entiendes mi razón Pero al mirar mis ojos Tiembla tu corazón Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Sabes que por ti no muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Sabes que por ti no muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Sabes que yo te quiero Sabes que por ti no muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Yo te llevo Hoy dentro de mí La locura que viví por ti Aún se alberga en mi corazón Te dejé partir, no me explico la razón Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Con tu amor, o con tu amor Fue mi orgullo, o mi estupidez Que me entorpeció, no tuve sensatez Quizás no supe valorar tu amor Aunque te ofendí, te suplico tu perdón Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Con tu amor, o con tu amor Tienen a mi mente tantas cosas Que ni yo me puedo perdonar Pero nunca, nunca te he dejado Yo te llevo, muy dentro de mí Y si tú me llevas, muy dentro de ti Los dos sufrimos Los dos sufrimos Igual decepción El separarnos Fue una tonta decisión Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor ¿Por qué paso la noche soñando con tu amor? Tu amor Tu amor ¿Dónde quedó aquel amor que me juraste? Y lo que un día ante Dios tú me decías No queda nada, todo te lo llevaste Dejando en mí solo rencor, pena y dolor ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Amor de oro que se convirtió en papel ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Junto contigo, junto contigo te llevaste en misión ¿Dónde quedó? No queda nada, todo te lo llevaste en mi amor ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? El primer beso y el día en que te conocí ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Junto contigo, junto contigo te llevaste en mi ilusión ¿Dónde quedó? No queda nada, todo te lo llevaste en mi ilusión Venirte a cantar mi canción Y hace falta que el cielo esté lindo A venir a entregarte mi amor Encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Te quiero con toda mi vida Soy un esclavo de tu corazón Son los días que me dieron mi amargura Supo darte consuelo en tu amor Te quiero con todo Para mí tu ternura Me haces a perder Te quiero con mi dolor No te importa que venga borracho Te quiero con mi amor Pa' decirte cositas de amor Tú bien sabes que siento lo miento Cada copa la brinda en tu amor Yo no puedo decir lo miento Yo no puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y a veces sigo siendo poeta Y vuelvo a cantarte mi lanzo de amor Solo tío Solo tío Y a mi vida es mi amargura Supo darte resuelo en tu amor Y mando para mí tu ternura Y así con tus besos Borro mi dolor Y así con tus besos Estamos juntos otra vez, igual que ayer a vos Sentados en la misma banca del jardín Hoy te daré el verso nuevo Que yo escribí pensando en ti porque te quiero, amor Conservo aún ese bechón de tus cabellos El que cortaste aquella tarde para mí Lo llevo siempre entre mis libros Y ahí pondré mi corazón porque te quiero, amor Porque te quiero siempre entenderé Al mismo sitio de nuestro Porque te quiero siempre entenderé Al mismo sitio de nuestro Y ahí pondré mi corazón Ya son las seis y te denotan peor mi espada Porque en la casa tu presencia extrañará Me quedaré sin tu alegría Y llegará la soledad porque te quiero, amor Porque te quiero siempre entenderé Porque te quiero siempre entenderé Siempre vendré Siempre vendré Al mismo sitio de nuestro amor Al mismo sitio de nuestro amor Como explicaré Como explicaré Como explicar el magia que hay en ti Seré el perfume de tu piel Mil cosas bellas Mil cosas bellas del ayer Porque el destino tiene que ser así Mirando al cielo espero Yo te voy a encontrar Entre las nubes tu cara angelica Esa obsesión que arrebata mi alma Me la quiero quitar Porque el destino tiene que ser así Me nace en el alma Quedar como te quiero Eres mi amor primero Mi única ilusión Me nace en el alma Amarte tan, tanto Llevarte de la mano Haciendo un color Me nace en el alma Como explicaré La magia que hay en ti Seré el perfume de tu piel Mil cosas bellas del ayer Porque el destino tiene que ser así Mirando al cielo espero No encontrar Entre las nubes tu cara angelica Esa obsesión que arrebata mi alma Me la quiero quitar Porque el destino tiene que ser así Me nace en el alma Quedar como me quiero Quedar como te quiero Quedar como me quiero Que eres mi amor primero Mi única ilusión Me nace en el alma Amarte tan, tanto Llevarte de la mano Hacer un amor Más amor Me nace en el alma Quedar como me quiero Quedar como me quiero Quedar como me quiero Que eres mi amor primero Mi única ilusión Amarte al cielo De nacer el alma, amarte tanto, tanto, llevarte de las manos El cariño que perdí, nunca más regresará Porque no la merecí, porque no le supe dar un poquito de mi vida Cuando yo la vi partir, no la supe detener Y hoy mi apenas te sufrí y ya no podré vivir Y es que ya no vuelvo a verla Cuántas veces una lágrima le vi rodando de sus ojos Cuántas veces su sonrisa disipó, lo cruel de mi ser El cariño que perdí, nunca más regresará Porque no la merecí, porque no le supe dar un poquito de mi vida Cuántas veces una lágrima le vi rodando de sus ojos Cuántas veces su sonrisa disipó, lo cruel de mi ser El cariño que perdí, nunca más regresará Porque no la merecí, porque no le supe dar un poquito de mi vida El cariño que perdí, nunca más regresará El cariño que perdí, nunca más regresará Porque no la merecí, nunca más regresará Porque no la merecí, porque no le supe dar un poquito de mi vida Porque sabes que te quiero, dices que me muero Por estar contigo, que tu boca me provoca y tu figura loca Y sin consentidos Y sin consentidos Pobre niña, precibida niña consentida Que no sabes nada Que no sabes nada Que a las flores más dolorosas Pierden su aroma No seas tan tonta Linda chiquilla Y aunque te sientas Y aunque te sientas como una diosa No lo besos más Porque sabes que te quiero, dices que me muero Por estar contigo, que tu boca me provoca y tu figura loca Y sin consentidos Pobre niña, precibida niña consentida 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 Que no sabes nada Es verdad que eres bonita, nadie te lo quita No seas tan tonta Pero quien te alaba No seas tan tonta Linda chiquilla Que hasta las flores más dolorosas Pierden su aroma No seas tan tonta Linda chiquilla Y aunque te sientas como una diosa No lo presumas No seas tan tonta Linda chiquilla No seas tan tonta Y hasta las flores más dolorosas Pierden su aroma Milena chiquilla No seas tan tonta Y hasta las flores más dolorosas No seas tan tonta Y hasta las flores más dolorosas Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer Son palabras de rencor, que solo hablan de un grado Mentir fue nuestra historia, que no es de amor ni gloria Porque así, porque no hubo comprensión, ni un poco de calor En ti me pidió hablar, que podemos hablar Si todo está dicho ya Y tú, podrías vivir sin mí, no hay por qué vivir Mi amor Pero sí, una cosa diré Que nunca volveré Palabra son, pero algo de verdad Tú arde mi corazón Pero sí, una cosa diré Que nunca volveré Palabra son, pero algo de verdad Tú arde mi corazón Palabra son, pero algo de verdad Tú arde mi corazón Palabra son, pero algo de verdad Palabra son, pero algo de verdad Tú arde mi corazón Y tú arde mi corazón Casi siempre estoy pensando en mí Me sorprendo sin saber por qué Y la luna no me dice nada Y es que siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras ciudades En la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estás soñando tú Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que tengo es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo porque casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo que casi siempre estoy pensando en ti Quiero tenerte junto a mí Aquí dentro del corazón Donde nadie podrá penetrar Donde nadie ocupará tu lugar Si es necesario cambiaré Lo que tú sientas también lo sentiré Nunca, nunca podré olvidar Cuando solíamos pasear junto al mar Solo te quiero a ti Y una mujer nunca más llenará tu lugar Solo te quiero a ti Y sin tu piel yo jamás pensaré En la mar Quiero tenerte junto a mí Aquí dentro del corazón Donde nadie podrá penetrar Donde nadie ocupará tu lugar Si es necesario cambiaré Lo que tú sientas también lo sentiré Nunca, nunca podré olvidar Cuando solíamos pasear junto al mar Solo te quiero a ti Y una mujer nunca más llenará tu lugar Solo te quiero a ti Y sin tu piel yo jamás pensaré En amar No, no, no… ¡Estaciónẻ que te quiero a ti Si tú sabes que todo mi amor es para ti Te quiero y te necesito siempre junto a mí No hagas caso de lo que te digan si todo es mentira Y en ser nuestro amor que no ves como todas las cosas Quieren separarnos, no debes creer nuestro amor Juntos para siempre, solo eso existe entre tú y yo Ese día que te miré, me enamoré Mi cariño y mi corazón te lo entregué Tú entiendes cuánto yo te quiero Si eres mi ángel Felicidad te deja ya De creer las cosas que solo lastiman tu corazón Nuestro amor, juntos para siempre Solo eso existe entre tú y yo 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 I